Nosotros tuvimos una reunión ayer, no antes de ayer, con la gente de Yamana que está muy interesada en avanzar con Cerro Atajo. Ustedes saben que Cerro Atajo los recuperó la provincia Paracamiel luego de un desistimiento de Yamana. Entonces la idea es empezar a invertir. Yo quiero que les quede claro a todos que en el caso de Cerro Atajo, como de muchos yacimientos que se van a empezar a explorar, es explorar, quiere decir que se empieza el trabajo de geofísica más profundo para ver qué cantidad de mineral, dónde está, cómo se tiene que hacer el yacimiento. No es la industrialización ni el desarrollo del emprendimiento minero. Digo, son dos cosas muy distintas. Esta primera etapa, igual que la segunda, requiere de la declaración de impacto ambiental por parte de la empresa, así que tienen que trabajar con eso. Pero yo creo que son buenas noticias para nuestra provincia. Se empieza con una actividad de exploración, de la cual se decidirá después cuáles son los yacimientos que tienen más valor y que conseguimos inversores para que vengan a hacer el desarrollo posterior. ¿Qué puede ser de fábricas comunitarias? ¿Qué puede ser de fábricas comunitarias? La verdad que no está denunciado por eso, está denunciado porque fabricaciones militares dicen que el convenio que se firmó de sesión, de comodato por unos años con la provincia fue irregular y un poco plantean que fue hecho cuando ya se había perdido el gobierno. Cosa que no es real porque nosotros veníamos pidiendo, requiriendo a fabricaciones militares una ampliación del convenio, básicamente porque íbamos a hacer y de hecho hemos hecho enormes inversiones. Hemos contratado una empresa para que haga el túnel, a esa empresa hay que pagarle porque el túnel cuesta y con mucho dinero, porque la verdad que el yacimiento ya tenía muy poco material de calidad. De hecho, nosotros hicimos una presentación acá cuando el doctor Peralta, a quienes habíamos contratado de Camiel, que es un teólogo reconocido, nos había planteado la necesidad de hacer este túnel. La demanda es básicamente, todo lo demás puede ser folclore, pero la demanda es básicamente, plantea que las autoridades anteriores de fabricaciones militares no debían haber cedido el yacimiento a la provincia. Eso es lo que dice la demanda. Todo lo demás es folclore.